Hola, hola Ticho Ya, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estoy en mi casa Sácame la foto, bonita, sácame Ya, ya le saqué, sigue hablando Estoy en mi casa ¿Cómo se llama el barrio? Guamaní Alto ¿En qué ciudad? Quito ¿En qué país? Ya, ya, pero vamos adentro Ya, diga, voy a... Esta es mi casa Esta es mi casa, diga, qué bien Ahí saca, saca Ya, hable Venga, venga acá adentro, venga Venga acá adentro, saca todo esto Saca, saca todito esto Ya, pero diga, que es su tienda Esta es mi tienda ¿Cuánto tiempo tiene? Ya tengo bastante tiempo ¿Qué vende? Cosas de comida ¿Qué es guinaitos? Ahí hay que comer ¿A cómo el plátano? A seis centavos ¿Y la cerveza a cómo? A un dólar Para los borrachos ¿Qué más vende? Ya todo lo que está Dentro, dentro Dentro, dentro Esto es la cocina Esto es el baño Aquí estamos En el baño Ahí, ahí, mira Ahí se bañan En la cocina Ahí atrás, por mí Tiene ¿Dú? Usted tiene que decir Corte, corta, corta Corta un ratito Es que no tiene pausa Es que no hace como el pausa No, no Es que ya se acaba Ya ponle Acórrele Porque está todo Toda ahorita Ahí está ahorita Que salga Clarita Ya, pero sigue hablando usted Acá, acá Venga Acá, que venga Ahí saca todo Todo Así, clarita Salga Clarita ¿Aquí qué es? Hay que desguardar las cosas Espera, ahorita no tengo nada Ahorita no tengo nada Ya, sigue indicando ¿Dónde vamos? Aquí, aquí Aquí es el baño Aquí es el baño Aquí es la cocina Ahí la cocina Dónde se ponen los platos Así Aquí es la refrigeradora Que tengo Ahí, la cocina Dónde cocino Esto es para prender Esto también Ahí, claro Ay, mi cocina Está sucia Mi cocina Está sucia Ahí en la cocina Encima de los platos Acá adentro Guardo El tanque de gas Aquí es el tanque de gas Acá donde paso Durmiendo Aquí es la piedra Para lavar Que no está Arreglado Aquí está Mi lavadora Aquí está Dónde Prendo la canela Para abrigarme Ahí Aquí tengo Tengo la televisión Ahí tengo Unas plantitas Todas las plantas Estas Hay unas plantas Que salen Aquí Está oscuro Pero ahí están Las plantas Las plantas No las saquen No las saquen Esas bandas Ya vamos Para arriba Vamos Los yogures No hay guardada Ahí Dejada Ay Los yogures Que no ha guardado Deja Cuanto las gravas Guardo Deja Que salga Clarita Aquí está Mi planta Ya vivo Florece Mira Esta planta Ya tiene Más de 10 años Ahí está Mi plancha Que no No hay planchado Aquí Es el baño Donde Me baño Allá Donde me baño Indicando Donde me baño Aquí tengo Un poco De cosas Ya Acá No Aquí Es el cuarto De los huéspedes Acá Guardo Las cobijas Ahí hay Cajones Ahí hay Para guardar Las cobijas Encima Para guardar Cosas Acá Aquí Es mi cuarto Donde duermo Ahí es mi closet Allí está El equipo Un equipo Acá Está El equipo Allí está Los parlantes El uno Aquí está La televisión Cuando me acuesto A dormir Aquí Así Me duele Para ver La televisión Pues no vale La televisión El único Que no Que ve Acá ven Que ve Especial El patente Alta No La cocina Aquí está La noche De Quito De Quito Allá Está recto Pero no No brilla Y las lomas De San Martín Y ahí baja La vía Y aquí es el conjunto ¿Cómo se llama? Guamaní Alto Ahí es la principal Que se va Ahí está la planta La principal Donde baje el bus Ahí sube un carro Y ya se va El carro Ya Unas palabras Nada más Ahora si sale Y vamos Ahorita Los cobijos Que me preapongo En el piso Y tiene Las cobijas En el piso No tiene De poner Tiene Muchas cobijas Que pone En el piso ¿Dónde está La cobija Que bordó? Acá Acá dentro Ya lo traje De algo Aquí tenemos Una cobija Bordada En En el Esas son viejitas Ya En el 84 Esa es para Cuando sabía Cocer Cuando sabía Cocer Bordar Guardar 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 ¿Qué es pues? Ya saquaste todo Sí Ahí se despidas Ahí está mi copiadora Hasta tiene copiadora Voy a sacar Voy a sacar una copia Voy a sacar una copia ¿Por qué saca? No hay que sacar No hay que sacar Ya va Ya Despidas Ya ahora sí me voy Ya pero despido Pero no le mandas así Solo así nomás Aló Aló Adiós Adiós Ya vayan Vayan Ya Chao Ya No hay que sacar No hay que sacar